¡Eva! 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 ¡Enaima! ¡Enaima! En las luces, sale un ángel que cayó Quien le damos acá en el agua, pero echamos el avión A ningún hombre consiento que dicta mi sentencia Solo yo puedo juzgarme, solo a él de obediencia Ese gritarito roto, yo sentí como cruía Antes de caerse al suelo, ya sabía que se muría Estaba encadeando, la luz del descansillo Como la voz de la cadera, alguien cruzó un ejercicio Voy bien a la mente, se sigue bien a la mente De acá con la mano,000 menores De la mano, con la mano, la mano, con la mano Para que toa, la mente e la mente La alta, la mente, la maña, un coupe Aquelloил не que 186, saliva un limón Tintia con la mano, con todo el giro No me perdí ni un minuto Volver a pensarte Malamente